... Pero Daniel Muntiel, que además ya está obstruyendo el proceso electoral, mapache reconocido desde el alemán... ...empezó a ofender, a insultar y bueno, si no fuera eso, cuanto a una simple pregunta, me pregunté de qué organización electoral era, se negó a dar, ¿quién es usted? La legalidad, la legitimidad, soy representante ante la Junta Distrital Nº 11, como representante del Partido de Acción Nacional, con una de las consejeras, vinieramos a certificar esta casa, nos acompañó el representante del PRD, el representante del PANAL, el representante de Convergencia y un servidor, y cuando le pregunté a esta señorita Zayden que si su hermana trabajaba en el Instituto Electoral de Veracruz, a los mapaches electorales de Veracruz de una historia largamente reconocida, para desgracia de la democracia, son los observadores electorales. En una casa donde nos hemos tenido infinidad de reportes de que se puede hacer una especie de PRD alterno, llegamos a visitar aquí y se superalteró el observador, que no debe ni de opinar, ni de manifestar absolutamente nada, su trabajo es vigente. ¿En ese lugar qué hay ahí, supuestamente? No nos dejaron entrar. Entonces lo que vamos a solicitar en este momento, primero vamos a ir a denunciar a la FEPA de este sujeto, de entrada, que lo encarcelen, es un facto, cancelar esta observación electoral. Él irá, pero qué regreso estoy cometiendo, eso es lo que va a decir él. Claro, ya alteró el orden de la casita, palabras altisonantes, se portó grosero, y simple y sencillamente que se apríbe el código. Tiene militancia friísta, probada. Entonces ante esto, simple y sencillamente cumplimos con el código y se elimina, por supuesto, su participación. Vino la secretaria de la Junta, vino una consejera, la consejera le acaba de decir al observador electoral, ante lo que usted está haciendo, está incumplido su función, retírese. Le dice, ¿y quién es usted? Me vino a amedrentar. Es el típico, la típica actitud de la filosofía política de Fidel Herrera, del gandallismo, ¿no? Es decir, no le podemos decentemente y educadamente preguntarle al señor qué organización, porque inmediatamente dijo que se le venía a insultar, agredir y amedrentar. Cuando sujetos como estos son los que están alterando el proceso electoral y de una nueva forma es disfrazar el mapachismo electoral de observación electoral. Usted es el observador, ¿verdad? Así es. Coméntenos por esta inquietud que se genera. Mira, ya me vino a llamar la atención la señorita consejera que yo no puedo darle ningún tipo de opinión. Entonces, les ruego me disculpen, porque me voy a perjudicar la observación. Su labor es nada más estar aquí. De observar, no quieren que diga uno nada. La ciudadanía no tiene voz. Fíjate que incongruente, ¿no? Es increíble que la ciudadanía no tenga voz. ¿Pero las acusaciones que hacen de que pueden ser bien aquí la operación electoral? ¿Qué hay de...? Es lo que te digo, vamos a entrar en polémica. La ciudadanía de Veracruz conoce a los maleantes electorales como este. Señor observador electoral, le recuerdo cuál es su función. Es lo que le digo, que no puedo hablar. Oiga, coméntenme a ver usted, usted es consejera, ¿verdad? Él es consejera. Todos somos observadores, no tenemos voz. Así ponlo, dile, la ciudadanía de Veracruz no tiene voz. El Czapau es aparte. El Czapau tiene su organización y... Ah, no le están haciendo como aparte. Como me decía usted que es académico de la web. Ah, no, pero yo soy académico de otra universidad. O sea, no de la universidad. Pero no es del paquete de observadores que registró el Czapau. No, no tiene nada.